¿Qué hay mejor que disfrutar de una buena pizza casera como esta de calabaza y mozzarella? Hervimos en una olla las porciones de calabaza durante 25 minutos aproximadamente. Escurrimos el agua y trituramos hasta obtener una textura fina. Mezclamos junto con harina, levadura en polvo, un huevo, mozzarella rallada, orégano, sal y pimienta. Integramos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Sobre una bandeja de horno con papel vegetal añadimos unas gotas de aceite. Colocamos la masa y le damos forma redonda. Horneamos durante 10 minutos a unos 200 grados. Colocamos por encima el tomate triturado, los tomates cherry, la mozzarella laminada y las lonchas de pavo. Volvemos al horno durante 15 minutos más. Decoramos con unas hojas de albahaca fresca y ¡a disfrutar! Marca la diferencia.